En los preliminares hay cuatro sobres presentados y bueno, ya está, se ha conformado lo que es la mesa para comenzar con el proceso de apertura de sobres. Es un día muy importante y bueno, con muchísimas expectativas. Una vez que se hace, se abren los sobres por parte de escriban y gobierno, posteriormente se conforma la comisión evaluadora que es la que preacudica, después se acudica y bueno, después se hace todo el trámite administrativo que se acudica por un decreto, por supuesto. Hemos trabajado enormemente, los equipos técnicos tanto de Vialidad Nacional como de Vialidad Provincial han hecho un laburo increíble, increíble, en tiempo récord y porque sacaron una obra de esta magnitud en tan poco tiempo, la verdad que ha sido un trabajo que todo lo que es la parte técnica no han parado, no han parado. Nosotros teníamos como plazo previsto de inicio de obra, no antes del 15 de diciembre, o sea, el 15 de diciembre. Por ahora estamos con los plazos, estamos bien. ¿O sea que la obra podría llegar a comenzar en ese tiempo? La idea era, en un principio, acelerar todos los trámites, hacer todos los trámites administrativos para poderla empezar en el año 2020, así que estamos todavía con esos plazos. Tiene un plazo de dos años de ejecución y un monto de presupuesto oficial de 3.758 millones de pesos. ¿Es una obra con puentes? Duplicación de puentes, 3 puentes nuevos, pasarelas peatonales, duplicación de calzadas, reacondicionamiento de distintos accesos en distintas calles puntuales de la ciudad de San Luis. Contar que la obra tiene 19 kilómetros, arranca en el puente derivador y termina en el autódromo completando el anillo de circunvalación de la ciudad de San Luis.